Muy buenos días a todos chavales y cholito, hoy es un nuevo vídeo y nada gente, estamos otra vez en la serie de vídeos en la cual, bueno, jugamos a horas de la madrugada a determinados juegos, empezó con Fortnite, tuvo bastante apoyo, bueno, era un vídeo en el que no comentaba, como casi todos los cuando juego a la Play, porque básicamente me da pereza conectar los cascos y creo que el gameplay está entretenido, aunque no se ha comentado, pero bueno, juegos de móviles y de Switch y cosas así, suelo comentar casi siempre, así que nada, ya os digo, son las, bueno, no sé si se verá, pero ahí pone, 1 y 41, así que nada, vamos a poner Fortnite, te iba a decir, vamos a poner Brawl Stars a las 2 de la mañana, aunque sea un poco mentira, pero bueno, faltan 20 minutos, así que nada, y que vamos a hacer, pues intentar subir un poco de copas y para no usar siempre a Spike, bueno, a ver, siempre no, pero para no usar a Spike, porque ya lo usamos en el vídeo anterior y que da, no sé, como, me da un poco de toque que el mismo vídeo, o sea, que dos vídeos, aunque sean diferentes, estén pegados y si es el mismo Brawler, pues vamos a ir con Mortis, que además tenemos esta skin, que en lo personal me gusta, me gusta bastante, y pues nada, lo estuve jugando con él un poco, porque tenía una misión diaria con él, con, de ganar partidas, y me agradó bastante, la verdad, lo he probado en Supervivencia, que creo que cambió el mapa, sí, cambió el mapa, así que no sé si irá tan bien como iba en el mapa anterior, pero bueno, y pues también jugué un poco de Ballon Brawl, que es el mismo, así que aquí podríamos ir empezando con Ballon Brawl, y luego si eso, un noqueo, que ya sabéis que es mi modo favorito, así que nada, vamos a darle chicos, vamos a ver qué tal, y de, ya sabéis que tengo el bug ese, o problema de internet, no sé ni lo que es, que básicamente me desconecta, o sea, me quita el wifi, pero bueno, de momento no parece que vaya a pasar, porque ya juego una partida fuera de cámaras, bueno, incluso dos, y no pasó, así que, vale, a ver, no vienen todos juntos, porque si vienen todos juntos los puedo matar con Mortis, chicos, que es algo que, vale, no lo he matado yo, pero bueno, vale, creo que me intentaría por mierda, Frank es malísimo, pero hacen un daño cuando quiere, que, buah, vale, aquí vamos a tener un poquito de cuidado, no vamos a lanzar el balón para curarnos un poco, eso está muy bien, vale, quería tirar el balón, pero no me di cuenta, de que estaban muy lejos, chicos, ya lo digo, vamos a poquito, vamos a poco, pero es que voy a mover esto de grabar, vale, no lo puedo mover, pero bueno, tampoco me molesta mucho, solo que no puedo hacer emoticons, tampoco pasa nada, vale, un segundito, entonces lo matamos por aquí, me alejo un poco para que no me dé la torreta, aunque me molesta un poquillo, y me quiero curar un poco antes de proceder a atacar, pero este Frank creo que se va a la verga, vale, bueno, el Mortis que ataca muy rápido, chicos, es una barbaridad, a mí nunca me gustó mucho, pero es que aquí me va a matar probablemente el 8-bit, pero bueno, poco a poco ya lo digo, vamos intentando, pues, pillarle tranquilo a este brawler, es que, bueno, probablemente se acabe convirtiendo también en uno de mis mains, porque, ojo, no me disgusta para nada. Aquí creo que con eso le damos a varios brawlers, que siempre están muy bien, me han hecho ahí un poco de daño, y ahora que no me da a mí, vale, nos cargamos aquí a uno, no mierda la torreta, pero bueno, quería matarlos a todos para dejarle, vía libre a mis compas, pero bueno, no hubo suerte, pero bueno, de momento parece que tienen ellos el balón, que sí que es verdad que les voy a ayudar un poco, en el momento me tiraron los murciélagos, vale, lo mata, ahora sí, vale, he fallado los murciélagos, chicos, me dejó el balón, no, 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 Soy tonto, chicos Soy tonto, pensé que no había matado a mi otro compañero No me fijé Pero bueno Vale, ya está Buah, chicos, perdón, perdón Vaya fallo, vaya fallo, perdonadme compas Pero, ostras Tú no vas a ninguna parte Tú no vas a ninguna 85 de vida lo he dejado Vale, el Fran ya ni juega Me ha marcado ya el último gol, pero vaya Encima de tirar mal, pues básicamente me la han parado Creo que tenía problemas de internet Bueno, no pasa nada Me han hecho trofeitos, chicos De momento va bien Y bueno, el problema es que no tengo premios de estar No veréis ninguna apertura, pero bueno Brawl Cesto a lo mejor tampoco estaría mal Para variar un poco Yo creo que una de Brawl Cesto vamos a jugar Y luego un noqueo Ya sabéis que el noqueo Es sagrado, que a mí me gusta bastante Vale, acabamos de perder ahí jugadores A ver si encuentran Encontro ya dos Otro más Es que a estas horas, chicos, está difícil Vale, perdimos uno Vale, ahora ya parece que hay seis Vale Si no le pones un bot Supercell que no pasa nada Bueno, no creo que haya bots Vale No parece que ninguno seamos bot Así que Bueno, yo soy un bot Pero Pero no del juego Vamos a tener un poquito de cuidado Vamos a salir de Sabe que estoy aquí, eh Lo sabe Lo sabe Pero bueno Aquí no me puede dar Creo Ya os digo Sé que con Morty sé campear muchísimo Me quitará Es que yo hago así No me ve nadie Hago así Hago así Y pues bueno Como que no quiere la cosa, ¿no? Vamos así a pocos Vale, aquí Cuidado Uy, me han dado Vale Bueno, no me muevo de aquí Para que no me dé Y me cura así un poco Pero bueno Ya os digo Yo creo que el Lo principal de este brawler Es hacer la campeada Yo diría Yo diría, vamos Bueno, aquí me han matado Pero pues estaba mirando Que hacía mi compañero La Willow Pero bueno Una compañera Mejor dicho Pero bueno Fue la La tipa esta La de las nubes Que ahora no me acuerdo el nombre Que MC O MC No sé cómo se llama Está muy rota, eh Es el próximo brawler Que vamos a desbloquear Por cierto, chicos Ahí queda dicho Vale, aquí creo que nos han hecho Un poco el lío Y nos van a marcar Pero bueno Nos marca Andrea Bueno, Andrea Gracias por venir Vamos a matar Me ha quedado muy corto, eh Vamos, marca Willow ¡Oh! ¿Cómo no lo maté? Se quedó a nada Qué pena Se quedó a nada Pero bueno Ostras Me ha reventado El Brock, eh Buf Me ha reventado También le fui de frente Pero bueno Porque querían matar a la Tara Pero bueno Vale Tú tienes que ir a la verga Tara, cállate Para allá Para allá Vale Vale, la matamos Vale, mata ahí al Brock Hacele pupo al Brock ¡Perfecto! ¡Olé, chicos! Espectáculo, eh Espectáculo No me esperaba menos De Un Vacacional Mortis Subimos a marca 15 Bueno, rango 15 Como lo queréis llamar Y bastante bien Lo siento, Willow Pero ahora vamos al último del vídeo Que va a ser un noqueo Y bueno No voy a decir nada Para no agafarlo Pero vamos para allá A ver, a ver Qué tal se nos da, chicos Noqueo puede ser O muy rápido O muy lento Es lo que también me mola Del modo Tipo Ballon Brawl Que yo creo que Junto con noqueo Serían los mejores modos Para Para subir copas, eh, chicos Supervivencia Sé que es lo que más Os puede gustar Porque quieras que no es un Battle Royale Los Battle Royale Suelen ser adictivos Porque las partidas Son todas diferentes Pero, bueno Yo Bajo mi punto de vista Es O Ballon Brawl Lo noqueo Lo que también te digo Depende también bastante De tus compañeros Pero bueno Eso también Todos los modos de juego No solo lo noquea Y vale Aquí ha cambiado el mapa No es el mismo que había Antes cuando miramos en el vídeo Creo, eh Pero bueno O sea, cuando empezó el vídeo Pero bueno Nos quedamos por aquí Y pues podemos salir En cualquier momento de aquí Si pasa por aquí uno Lo pillamos y Apaga y vamos Vámonos Con Mortis hay que campear Esa es la clave Con Mortis Vale, ahí Se ha suicidado nuestro compa Saben que estamos aquí ya Hay que cambiar de arbusto Bueno, nos quedamos aquí Que tampoco Es campear pero con cabeza Mira, ¿veis ahí? No he campeado con cabeza Ahí la acabo de cagar La acabo de cagar De una manera Pero no sé si ahí He tenido Eh No sé No sé que he tenido ahí Pero me ha dado un Mental Brown De este raro Un Mental Breakdown Vamos, me ha dado Tontería Monumental No sé ni yo lo que estoy diciendo Problemas de jugar A hartas horas de la madrugada Por muy saberlo todo que sea No lo sabemos todo en verdad Chicos Ahí está la gracia Vamos aprendiendo siempre Madre mía No sé ni lo que estoy diciendo Pero bueno Mima Mima Deye, deye, deye Es que no sé No sé tampoco qué hacer No tengo idea Vale, ya nos ha matado a alguien Jope, tío El Tic ya no está jugando No me jodas, Tic Vale, me ha vuelto a hacer lo mismo Me ha vuelto a hacer lo mismo, tío ¿Qué, qué, 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 ah, vale, no En este mapa de Noqueo no es bueno Mortis, chicos Bah Pero si yo creo que Es que no sé si era lo mismo Ahora lo estoy dudando No, imposible, no Porque cuando cambian te dan Las fichas a estas Nada, chicos Yo que pensé que Nada, no sé Da igual, chicos No me quiero ir así del vídeo Así como a lo mejor Malum Brawl Ahora también lo perderemos, ¿sabes? Pero, oye Que Ahí está la cosa Se intentará ganar, chicos Es que le cuesta encontrar jugadores Se nota que Bueno, al final vamos a acabar el vídeo A las dos, parece ser Bueno, no va a durar otros nueve minutos Pero Más o menos va a acabar a las dos Vale, tenemos un Un león Y bueno, el de los chicles Que se me olvidó el nombre ahora Eh, Ricochet Pinochet Ricochet, creo que sí Sí, es que Ahí está Es que Vale, me va a matar, pero Vale, sí, me va a matar Pero Está muy roto, ¿eh? El Mortis en este mapa, ¿eh? Más que en el de Noqueo No sé qué me ha dado Hombre, no me fastidies Juega, león No me fastidies No puedes hacer esto Madre mía, el poco Ha hecho mucho Vale, ahí va el león Me cago en todo, león La madre que te parió Ay, de verdad Ay, de verdad Vaya escachifa Encima el poco recupera vida Y va por el rico Vale, muy bien, muy bien Yo voy a intentar Hacerme aquí la del Hijo de No ¡Oh! Lo maté Porque recupere vida Bueno, no lo sé Pero lo maté Vale, vale, vale 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 Uy, uy, uy No sé qué hice Me quiero ir de aquí No sé qué hice Creo que tiro el balón yo Para atrás, eh Vale, ya está, ya está Buah, chicos No sé qué hice No sé qué hice ahí Pero bueno, da igual Da igual, era un trisot Era un trisot Vale, creo que falló Toda la ulti, chaval Pero bueno Que no me dé, que no me dé Vale, vale, vale Vale, todo esto es salvable Uy, vale No, no No, no Vale Ya está Vale, sí, ya está Ya está Fue un problema puntual No se me va a ir, chicos Tranquilidad Mima, mima Aquí hay alguien, ¿ves? Buah, nos ha matado a todos Hemos perdido, chicos Hemos perdido Que el poco acaba de usar la ulti Tengo que ir a atacarlos a todos en masa Tengo que ir a atacarlos a todos en masa Vale, quitamos ahí pida No, no No te puedo creer No te puedo creer, tío Qué mala suerte Vale, a ver Hemos subido Creo que no he perdido trofeos He perdido trofeos Bueno, es obvio que he perdido trofeos Pero ganarían Es de noche, chicos Perdonadme si digo muchas tonterías Ya está Pero Obviamente he perdido Pero creo que he ganado en general Desde cuando empecé el vídeo Es lo que quería decir Así que nada, chicos Espero que os haya encantado este vídeo Dos buenas victorias Y Una derrota muy, muy humillante Y que demuestra que soy un noob aún Y otra Que, bueno Hubo cosas de noobs Y de gente más buena Así que La tomo como Las dos derrotas Como para aprender Una es porque Soy malo Y es de noche Y la otra es porque Es de noche Y soy malo también Así que vamos Las dos por lo mismo Pero las victorias Muy bien Así que nada, chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!